Muy buenos días amigos y amigas de YouTube. Les saluda su amigo Ángel de la Palm Chevrolet aquí en Ocala, Florida, por supuesto, en Estados Unidos, diciendo presente una vez más con esta belleza que nos acaba de llegar en el día de hoy. Este es un Corvette 2029 Stingray Z51 en el color Hypersonic Grey. Un color bien bonito que acaba de salir este año reemplazando al Shadow Grey. Pueden ver, este es el modelo Coupe. Voy a darle la vueltita aquí, como siempre, para que se me alimenten la pupila. Lo ordenamos con todas las opciones. Este es el modelo 3LT y tiene los aros Trident, que son bien bonitos, de dos tonos. Voy a darle la vueltita por aquí. Esto es como si fuera un show de luz. Cuando el sol le da, es un color metálico. Pueden observar ahí qué lindo se ve ese color cuando el sol le da. Voy a darle la vueltita por aquí. Nos encontramos hoy aquí en jueves 20 de enero, presentando esta belleza que va a entrar al showroom próximamente, a esperar que venga alguien y se lo lleve. Así que está a la venta ahora mismo. La información, como siempre, la dejo en la descripción del video. En la parte de abajo dejo mi número de teléfono, la información del dealer y pueden contactarme directamente aquí y hacer una oferta. Voy a mostrarles el precio próximamente, claro. Pero así pueden ver que al ser un Z51 va a traer esta aleta, que es la que viene con el paquete Z51, al igual que el splitter al frente, en la parte frontal. Y también va a tener también la doble salida en cada lado. Pueden observar también que todos los Corvés ahora traen sensores en la defensa trasera. Estos sensores de estacionamiento es algo nuevo para el Corvés. Nunca lo había tenido. Así que es una opción nueva para estos modelos del 2020 para arriba. Así como los sensores de la zona ciega. Un fissure nuevo que tienen estos vehículos. Y pueden observar también que estos aritos son de dos tonos y la pintura gris es como metálica también, que combina excelente con el color del carro. Así que estos son los mejores aros que usted puede ordenar. Se ordena un color hypersonic gray o gris hipersónico. Y pueden notar que los calipers los ordenamos en rojo y van a decir Z51 ahí. Son más grandes que los calipers regulares de un Corvés regular. Al ser un Z51, claro, le dan frenos más grandes porque es un paquete para la pista. Y también pueden observar las llantas delanteras. Cabe mencionar que las llantas delanteras son más pequeñas que las de atrás. Pero los frenos del frente son más grandes que los de atrás. De hecho, estos frenos tienen seis pistones. Y pueden observar ahí. Son hechos por Brembo Z51. Porque es el paquete que trae eso. Así que totalmente equipado. Hypersonic Gray 2022. Miren qué belleza, mi gente. El color es espectacular. Yo había mostrado anteriormente este vehículo inconvertible. Y claro, el coupe también se ve espectacular. Una de las ventajas que tiene el Corvette hoy en día es que el espacio de carga, no solamente en la parte posterior, sino que también tenemos lo que le llamamos un frunk. Le dicen frunk porque es un trunk en la parte frontal. Pero sí es un compartimiento para guardar cosas, ¿no? Para abrirlo, usted busca la luz que está colocada en el lado del chofer. Y aquí debajo de la luz hay un botoncito que usted aprieta. Y eso se abre automáticamente. También lo puede abrir de la llave. Hay un botoncito en la puerta también para abrirlo. Pero sí, bastante profundo. Como usted lo abre, puede notar aquí que es bastante espacio aquí adentro. Y de hecho, este botoncito brilla en la oscuridad para explicarle cómo escaparse de la mafia correctamente. Corra por su vida en esa dirección. Y claro, espera que el carro esté detenido. Si alguien lo guarda aquí, así es como usted se escapa. Y si tiene un conector de 12 voltios, en caso de que quiera conectar el cargador, el cargador está aquí en este bolsillito. Como puede ver ahí la cajita. Y eso es para que si usted va a dejar el carro en el garaje guardado durante el invierno, durante un viaje, para que no se le agote la batería. Usted sencillamente conecta eso ahí y el cable sale por acá y lo conecta a la pared de su garaje. Y claro, mantiene la batería cargada. Hablando de la batería, ahora está en la parte frontal. Anteriormente, las baterías de los Corbex han estado en la parte posterior. Sí, puede notar que el windshield washer es al frente. También la bomba de freno está ahí, es que va el líquido de freno. Pero si cuando usted cierra esto, cierra dos veces. Así que usted lo puede cerrar una sola vez. De esta manera, para que pueda sacar el cable. Cabe señalar que el carro no se puede manejar, o no se debería manejar con eso abierto así. Y de hecho, va a disminuir la velocidad del carro a 26 millas por hora si usted lo deja abierto. Esto es así para que usted pueda. Está cerrado, pero puede sacar el cable sin pinchar la pintura. No se le va a dañar la pintura con el cable. Así que para eso es eso. Ya para cerrarlo hay que darle otro empujoncito ahí. Miren qué bonito quedan esas líneas ahí. Es una cosa de verdad que parece una escultura. Sigo dando la vueltita por aquí para alimentar la pupila. Todos los Corvettes 2LT y 3LT van a tener estas cámaras en la defensa delantera. Para ayudarle a ver la nariz del carro cuando estén estacionándose. Así que este es el splitter que trae el paquete de Z51. Y usted lo puede proteger gracias a estas cámaras. Hay una aquí. Hay otra acá. Y hablando de cámaras, también hay una en el cristal delantero ahí. Arribita. Y esa es una cámara que trae todos los modelos 2LT y 3LT. Para usted grabarse manejando el carro, ya sea en la carretera o en la pista. Ya tiene todos los mapas de las pistas guardados. Lo que le llaman el Performance Data Recruiter. Anteriormente es solo una opción. Hoy en día todos los modelos 2LT y 3LT van a traer eso. Y voy a seguir leando la vueltita por aquí. Para que se alimenten la pupila como siempre. Y voy a comenzar aquí en la parte posterior para mostrarles cómo se ve este aparato, este motor. Bien fácil. Usted puede abrirlo de aquí. Ve que hay un botoncito para abrirla con puertas traseras. Le da dos veces rapidito. Y se abre. Esa es una de las cuatro maneras que hay para abrirlo. Utilizando el control remoto. Ahora cuando lo vaya a cerrar, no lo tiene que cerrar duro. Solamente se lo presenta ahí y se cierra solito. Otra manera de abrirlo es aquí buscando la E que parece un 8. Le damos ahí y se abre el compartimiento trasero. La otra manera sería en el asiento frontal. Hay un botoncito en la puerta para abrirlo. Pero sí, este es el espacio de carga. Y para darle un poco de perspectiva. Aquí caben dos bolsas de jugar golf. Esto que ven aquí son los conductos de aire para los frenos. Si usted va a llevar el carro a la pista, nosotros le podemos instalar esto. Para que sus frenos se enfríen. Pueden notar ahí como el flujo de aire ayuda a enfriar los frenos. De al frente y de atrás también. Bien, ahora la razón por la cual no los colocamos es porque pueden absorber hojas y papeles de la carretera. Así que le damos la opción de montarlo o no. Si lo ordenamos con el paquete de apariencia del motor. Y esto le ayuda a tener estos injertos de fibra de carbón o carbon fiber. Así como las luces para iluminar el motor. Y pueden ver el motor ahí. Esto es un LT2. Creo que se llama. 495 caballos de fuerza. Y 475 libras de torque. Así que puede acelerar de 0 a 60 en 2.8 segundos. Este es el único vehículo en el mundo. En estar en el club de 2 segundos. Sin turbina, sin supercharge, sin motor eléctrico. Esto es, miren para allá. Smoke block, Chevy, push rod. Tiene palos de leva con un motor viejo. Sí, funciona muy bien. Y es buenísimo en gasolina también. Ya vemos, les muestro de qué se trata. Pueden ver el vidrio de atrás. Para ver el interior. Y claro, pueden observar que el cristal de atrás, que protege, que cubre el motor. Tiene defroster para cuando esté frío, ¿no? Que no se vaya a bloquear la visibilidad en su vehículo. Y estos son extractores de calor que son funcionales. Así que es bien fácil de utilizar. Otra cosa, aquí usted puede colocar el techo. El techo del coupe se puede remover manualmente y colocarlo aquí. Y de hecho, va conectado. Déjame mostrarle aquí debajito. Aquí y aquí. Es donde tiene que colocarlo. También pueden observar que hay un handercito aquí para escaparse de la mafia. Este también brilla en la oscuridad. Y le muestra cómo correr por su vida en la dirección opuesta. Si usted está colocado en el baúl, se puede explicar. Recomendamos que espera que el carro se detenga. El motor es un 6.2 litros V8 de inyección directa. Y claro, como les dije, tiene 495 kb de fuerza de aspiración normal. Esto no tiene turbina, no tiene supercharge y nada de eso. Pueden observar también la plaquita de Stinger en negro. Y este negro es carbon flash. Pueden notar ahí que es como metálico. Combina con esto aquí, que es carbon flash. Muchas partes del carro son carbon flash. Así que se ve espectacular. Y pueden notar que estas aberturas aquí es completamente abierto para que el calor del motor salga de manera eficiente. Y también pueden notar las luces de atrás. Déjame darle aquí un poquito de flash. Son secuenciales. Pueden ver cuando cambia las señales, como que corren de un lado a otro. En ambos lados, bien bonito también. Y claro, como esto es un Corvette automático, se puede prender de la llave. Todos los Corvettes hoy en día son automáticos. Cabe señalar. Para encenderlo de remoto, usted tiene que apretar este botoncito dos veces. Ya no tiene que apretar el botón de cerrarlo, sino que le da dos veces ahí. Y ahí va. ¡Mira rayos! Esto está. Hace ruido aquí atrás. Ahí está. Son igualitos con Toyota. Ahora mismo está abierto la tubería completa. Está en el modo deportivo. Pueden ver que es bastante ruidosa en ese modo. Pero sí usted puede hacer que el vehículo sea silencioso apretando un botón. Le muestro ya mismo de qué se trata. Otra cosita que pueden notar en este vehículo, los retrovisores. Tienen señales en los retrovisores. Pueden notar ahí que se prenden. Pero sí son de dos tonos. Esto es Carbon Flash y este es el color del carro. Como les dije anteriormente, el Carbon Flash es algo que usted va a ver en todas las partes del carro. Como son los de Scoop del aire y todo eso. Estos son Intex de aire para entrar aire al motor ahí. Así es, más preámbulo. Vamos a montarnos ahí adentro a ver de qué se trata. Este pichón de golondrón, como decía mi papá. Miren qué lindo se ve, mi hermano. Voy para adentro. Vamos a ver de qué se trata. Ya con el carro encendido, sencillamente con la llave en su bolsillo, se acerca el vehículo. Aquí está un botoncito para abrir la puerta. Y este lo tenemos con el interior Jet Black con los stitching rojos. Toda la costura francesa alrededor de este vehículo es rojo. Un detalle bien bonito. Y pueden observar que ordenamos los asientos GT2 con los injertos de Carbon Fiber para combinar con lo que está allá atrás. Sí, pueden observar los cabezales de los asientos con el logo de Corvette. Y claro, esa costura roja francesa que les había mencionado. Déjame acomodar este papel aquí, para que yo de no meterme ahí de manera incorrecta. Cuando usted se sube a su Corvette y cierra la puerta, nos da la bienvenida con este holograma que tiene aquí. Sale como un Corvette ahí y sale el logo de Corvette también. Ahora, el carro no está encendido en términos de que no lo podemos manejar. Si yo trato de ponerlo en cambio, no hace nada. Físicamente, usted tiene que apretar el freno y luego apretar el botón de Start. Ya una vez usted esté montado en el vehículo, y ahí empieza todo. Déjame darle la de mí al radio, para que no me digan copyrights. Y sí, pueden notar que ahora está el tablero como se ve en modo Sport. Y pueden observar que tiene esta línea roja en el volante, en la parte de arriba. Y la parte de abajo del volante es cuadrada también, o chata, y la parte de arriba también. Para mejorar la visibilidad del carro. Si ustedes miran en el vidrio, eso que se ve flachando ahí, en vida real no está flachando. Es el Headshot Display. Y es básicamente esto proyectado en el vidrio delantero, para que usted no te tenga que distraer mirando hacia abajo. Todo aquí queda mirando al conductor. Pueden observar todos estos botones, que se ven un poco intimidantes al principio. Pero todos estos botones que ven aquí, son todos del aire acondicionado. Eso es todo lo que es. Aquí usted puede acelerar el aire, bajar el aire, puede encender, apagar el aire, el compresor. Reciblar el aire, flujo de aire, defroster, heated seats, cool seats. Y lo mismo acá para el pasajero, que es de doble clima, puede tener su propia temperatura. Y también asientos con calefacción, asientos que enfrían. Así que todo esto son botones de aire acondicionado. Aunque parezca una nave espacial, bien sencillo de utilizar. Y claro, esto lo hacen mucho más simple, porque usted puede utilizar los botones de aire acondicionado en la pantalla de radio. Déjame mostrarle de qué se trata. Damos aquí el botón de OK. Y luego le damos a continuar. Estamos en el modo de demostración. Así que puedo darle aquí a la derecha. Y ir aquí donde dice Climate. O Clima. Y venga, ahora puedo tener aquí todos los controles del aire acondicionado. Con excepción de los controles de los asientos. Aquí yo puedo controlar el flujo de aire, temperatura para el chofer, el pasajero. Todo eso de manera touchscreen, táctil. Y claro, si apretamos el botoncito de la casa, entramos al Home Menu, Home Page Menu. Y esto que ven aquí es PDR, Performance Data Recorder. Que es la cámara que le había mencionado que se activa cuando usted esté manejando el vehículo. Usted puede seleccionar el video overlay si desea que se vea Sport. Y también puede ver un preview. Así que si le damos preview, podemos ver ahí en modo Sport cómo se ve cuando yo acelero. Estas son las revoluciones. Y puede notar ahí que nos da la fecha, cuántas millas manejadas, la hora, la fuerza de gravedad, etc. Ahora, yo puedo cambiar el Sport Preview a Track. Y si lo hago, se va a ver de esta manera. Un poquito más agresivo muestra aquí el metro de los GeForce. O fuerza de gravedad de manera lateral y frontal. Y también nos muestra aquí en qué dirección, en grados, estamos moviendo el volante. Así que hasta eso nos dice. Cuando usted ve su grabación, lo va a ver de esta manera. Aquí tenemos las revoluciones por minuto. Y nos sale acá también el diferencial también. Así que más información en el modo de Track. Lo voy a dejar por ahora en el modo de Sport. También puede seleccionar no tener nada de línea ni nada. Y puede seleccionar también, perdón, en los Settings. Aquí puede seleccionar si desea grabar la voz. Y si desea incrementar también la calidad del video a 1080p. También nos permite, como lo había mencionado, audio recording. Usted puede encender aquí el audio recording. Ahora, ¿por qué no funciona? Sencillamente porque tenemos que utilizar una tarjeta, un SD Card. El SD Card va colocado en la guantera o la gaveta, como decimos en Puerto Rico. Le apretamos este botoncito. El miedo lo dejamos en la gaveta. Y puede notar ahí adentro, hay un slot, no, una ranura para colocar la tarjeta SD Card. Puede ser de 256 GB. Anteriormente solamente se permitía 32 GB. Así que es mucho más grande. Ahora, esto que ven aquí es un embudo. En caso de que usted se quede sin combustible, necesita un embudo que tenga un cuello largo como este. Así que se lo proveemos también en caso de que no se quede a pie por ahí. Así que pasando nuevamente a la pantalla. Nos permite hacer muchísimas cosas en esta pantalla. Una de ellas es el sistema de cámara. Así que yo puedo activar el sistema de cámara frontal. Ahora mismo estoy viendo la nariz del carro en 90 grados. Y cuando muevo el volante, esas líneas me siguen para decirme en qué dirección voy. Básicamente, esta línea azul nos indica que estamos mirando la pantalla. Aquí podemos dividir la pantalla en tres secciones. Podemos ver atrás. Podemos ver en 180 grados. O podemos ver, tener lo que se llama un Hitch View. Que es la que estamos viendo al frente ahora. Así que, varias opciones para la cámara. Y si, usted puede seleccionar cómo quiere que se vea. Le damos a la casita otra vez. Y se nos va. Ahora, ese botón de la cámara, que está aquí en la pantalla, usted lo tiene acá abajo también. Hay un botoncito aquí que dice Cámara. Esto lo activa y se activa la cámara inmediatamente. Así que en cualquier momento que usted desee ver la parte frontal de su vehículo, solamente active la cámara y ya. Con eso se resoluciona el problema. Otra cosa que tenemos aquí son aplicaciones. Tenemos una tienda de aplicaciones con más de 20 aplicaciones. Anteriormente ofrecíamos solamente tres aplicaciones. Así que, hoy en día tenemos mucho más para modernizar su vehículo. Puede bajar aplicaciones como Weather Channel. Puede bajar aplicaciones de iHeart Radio, Pandora, etc. Hay aplicaciones para noticias, para deporte. Y pueden ver que el radio tiene lo que se llama un Hard Drive de 17 GB. Así que ahora mismo está vacío. Usted tiene espacio ahí para colocar todas sus aplicaciones. Esta es la primera vez que tenemos un radio en Corvette que se puede modernizar en lugar de tener que cambiarlo. Otra cosa que tenemos aquí es los servicios de OnStar. Y esto lo incluye en los servicios de Wi-Fi. Interesante. Este vehículo le provee internet a 7 dispositivos a 50 pies de distancia alrededor del carro. Usted, de hecho, puede provee internet a su casa si desea. Y es 4G LTE. No es 5G, pero sí es bastante rápido. Muy bueno el servicio. Vamos aquí hacia la derecha. Movemos aquí el sistema de navegación. También cabe señalar que este es un sistema de navegación integrado. Pero este vehículo cuenta con los servicios de Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Así que cuando usted conecte su iPhone, puede ver los mapas de Apple Maps, Google Maps y también Waze. Lo mismo sucede con teléfonos que sean Android, con la excepción de los Google Maps, claro. Solamente va a tener Waze y Google Maps en lugar de Apple Maps. Es lo único que no va a tener. Y para hacerlo, sencillamente usted conecta su teléfono a Bluetooth y luego seleccione Apple CarPlay o Android Auto y ya. Para el Wi-Fi hotspot, aquí está la información. Usted puede crear su nombre y su password para el Wi-Fi. Y claro, cuando le vendemos el vehículo, usted selecciona el nombre que desea utilizar. Aparte de eso, le permite conectar hasta 7 teléfonos al sistema de radio. Y hablando de radio, esto es un sistema de audio Bose, lo que le llaman el Performance Series. Pueden ver el globito ahí. Este es el primer vehículo y único vehículo en el mundo de dos asientos con el motor atrás. Con 14 bocinas, mi gente. Anteriormente teníamos 10 bocinas. A usted ordenar un 2LT o 3LT va a venir con este sistema de audio que mucho mejor. Estamos hablando de 14 bocinas. Un montón. No se lo puedo subir ahora porque, claro, me hacen copyright. Pero créanme que suena divino. Y entre las cosas que puede seleccionar, puede seleccionar radio FM, puede seleccionar radio de satélite en XM. Y aparte de eso, también tenemos... Déjame darle aquí el botoncito rápido antes de que nos den copyrights otra vez. Pero sí, puede darle aquí donde dice más y nos permite hacer conexión de Bluetooth. Así que usted puede utilizar su teléfono para escuchar música. Puede utilizar radio de satélite, FM y AM. Y hablando de eso, les permite grabar las emisoras favoritas aquí. No tienen que ser todas de la misma emisora, sino que usted puede mixearlas. Aquí puedo tener una emisora XM, aquí tengo una emisora FM. También nos permite cambiar radio de manera con voz, con comandos de voz. Pueden ver aquí que parece un señor hablando ahí, una persona. Si yo le doy a este botón, el carro me va a preguntar qué quiero hacer. Tune XM caliente. Ahí le dije en inglés que cambiara la emisora. Mira, me entendió, qué bueno. Así que entiende a personas con XM. A ver, otra vez. Me dan el copyrights. Ahí está el XM. Interesante por demás también es que le permite cambiar las emisoras aquí. O lo puede hacer en el volante. Hay botones aquí para cambiar sus favoritos en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos los botones del volumen. Y ya vieron cómo puedo silenciar el radio con el botoncito de enganchar el teléfono. Ese botón también hace que el radio suene. Si se lo aprieta otra vez, va a activar el radio. No lo voy a activar ahora. Pero si al ser un 2LT o 3LT es un vehículo de lujo. Así que tiene calefacción en el volante. Para aquellos que vivimos en Florida y que nos da mucho frío. Tenemos calefacción en el volante. En el lado izquierdo podemos ver que están los botones del cruise control. Bien fácil de utilizarlo. Lo encendemos aquí. Nos va a aparecer el símbolo ahí. Está el cruise control listo. Y luego lo que tenemos que hacer es mover la ruedita hacia abajo. Para decirle set. Se va a quedar a la velocidad que usted desea. Para incrementar la velocidad apretamos la ruedita hacia arriba. Para disminuir la velocidad la ruedita hacia abajo. Para cancelar el cruise control. Podemos apretar el botón de cancel. Apagarlo. Sencillamente mire. Apretar el freno. Ya se desactiva el cruise control. También tenemos para el shifter. Para tirar los cambios del carro. Aquí bajamos cambio. Aquí subimos cambio. Por eso dice más y menos. Y claro. Esto lo puede hacer de manera manual. Si selecciona su transmisión en la M. Y no le va a cambiar. A menos que usted lo cambie. Sin embargo. No le va a dejar romper la transmisión tampoco. Así que el sistema protege la transmisión. En caso de que usted no sepa lo que está haciendo. Hablando de eso. Tenemos también aquí. Esto que dice mode. Y pueden ver que ahí debajo hay una ruedita. Y esto es lo que le llaman un handrest. Esto es para colocar sus manos ahí. Y nos permite cambiar los modos de manejo. Hay cinco modos de manejo en el Corvette. Así que voy a comenzar aquí en el modo. Inicial. Que es el modo de my mode. Perdón. Weather mode. Y este es el modo para manejar en la nieve. O en situaciones que esté resbalosa la carretera. Que esté lloviendo. Le provee más tracción. Y pueden ver aquí que todo cambia. En los sistemas de audio. Si me muevo un poquito hacia acá. Entro a lo que se llama my mode. Y my mode es un mode que usted crea. Para pasear. Pueden ver aquí que desactiva las funciones del steering. El engine sound es bajito. Usted puede editarlo también. En my mode usted puede seleccionar si desea que el carro suene duro o no. Ahora me muevo otra vez. Y entro al modo de tour. Y este es el modo de paseo. Y le provee un poquito más. Menos sensibilidad en los frenos. La transmisión cambia más. Tú sabes. Suavecito. El motor no suena muy duro. Pero luego tenemos el modo de sport. Y aquí la cosa se pone más seria. Pueden notar aquí que el steering ahora está más duro. El engine shift o transmisión va a cambiar un poquito más duro. Los frenos están más sensitivos. Y también el sonido del carro. El último modo. Bueno, el penúltimo, debo decir. Sería el modo de track. Cuando estamos en track, todo cambia. Hasta el headshot display cambió. Pueden verlo ahí. Y pueden ver cómo cambió este panel acá. Y ahora el carro es mucho más agresivo. Pueden ver, todo está maxiado. Como dice. Al máximo. Pueden notar aquí. Todas las opciones del vehículo están al máximo. Cuando usted selecciona track mode. Ahora. Interesante es que usted puede ajustar todos estos settings en el Z-Mode. El Z-Mode es un modo que usted puede customizar a su gusto. Y puede tener esta pantalla o la pantalla de sport si lo deseas. Ahora mismo está seleccionado en modo sport. Si le doy a la Z. O el Z-Mode. Todo cambia. Ahora el modo deportivo. Pueden ver ahí también. Pero si le doy aquí donde dice editar. Yo puedo seleccionar que el Z-Mode sea completamente agresivo. Como es el track mode. Puedo subirle aquí la sensibilidad al guíe. La sensibilidad de los frenos. Si deseo que el Z-Mode sea como un track mode. Sin embargo voy a dejarlo en el medio. Porque este carrito no es mío. Ya mismo lo vienen a buscar. Si alguien se lo lleva este fin de semana. Vamos a ver. Se lo voy a dejar ahí como vino de fábrica. Ahora. Cuando apretamos el modo de Z-Mode otra vez. Regresamos automáticamente al modo de tour. Y miren la diferencia. Voy a abrir la puerta aquí. Ahora mismo como el engine sound cambió. Pueden notar como suena. Miren. No está muy mal. No está muy mal. Pero si le doy a la Z. Entro al modo de Sport Mode. Pueden ver acá. Todo me cambió. Incluyendo el sonido del motor. Escuchen. No está mal. No está bien. Pero todavía suena más duro. Lo que vamos a hacer es. Vamos a mover esto completamente al modo de track. Y ahora que estamos maxiados. Como dice Puerto Rico. O al máximo. Pueden notar que el pedal es mucho más sensitivo. Escuchen esto ahora. No lo voy a subir mucho. Dice ahí. No puedo acelerar a más de 3.500 revoluciones. Pero sí. Es una diferencia enorme. En cómo suena el motor. En cada modo de manejo. Y interesante. Es que usted puede crear su propio modo de manejo. Cuando usted guste. Sencillamente aprieta la Z. Y estamos en el modo que usted creó. O aprieta la Z otra vez. Y regresamos al modo de tour. En el paseo. Estamos silenciosos. Como dicen. Otra cosa que hay que mencionar. Estos asientos calientan aquí. Tienen High, Medium, Low, Off. Y enfrían también. Así que si le damos aquí. El asiento comienza a enfriar inmediatamente. Este es el asiento del chofer. El de abajo. El asiento del pasajero. Así que el pasajero también tiene eso. Claro. Este es el nivel de High, Medium, Low y Off. Ahora. Pasando nuevamente a esta pantalla. Que es customizable. O sea. Usted puede customizar su pantalla. A su gusto. Y tenemos estas cuatro flechitas que están aquí. Hay dos que son botones. Y los otros en la ruedita. Claro. Cuando usted mueve la ruedita aquí. Nos va cambiando la información. ¿Ves? Vamos viendo la economía del carro. Lap Timer. Y cosas así. Si nos movemos hacia la derecha. Entramos al medio de performance. O de desempeño. Y podemos ver aquí. El 0.260. Podemos configurar el Lap Timer. Los G4. Etcétera. Si nos movemos hacia la derecha. Una vez más. Podemos ver lo que está tocando en el radio. Una vez más. Podemos ver el mantenimiento. Y nos dice aquí. El porcentaje del aceite del motor. Y el porcentaje del aceite de transmisión. Si bajamos. Nos dice también. El porcentaje de la vida del filtro de aire. Y si bajamos una vez más. También nos dicen. La vida del motor. Cuántas veces. Qué tiempo lleva corriendo. Cuántas veces se aceleró. Etcétera. Y volvemos nuevamente al menú principal. Aquí podemos seleccionar. InforTile Selection. Usted puede customizar la información que ve aquí. En este menú. Y claro. Puedes también seleccionar un Speed Warning. Si desea seleccionar una velocidad que no quiere pasar. Lo puede seleccionar ahí. Y por último. Podemos ir a Simplify. Simplify. Sencillamente simplifica las cosas. Así que si usted le da ahí. Toda la pantalla desaparece. Y lo que nos deja. Al final. Es solamente este circulito. Con unos RPMs. Y unas millas por hora. Esto es en caso de que usted no se quiera complicar la vida. Solamente quiere algo muy simple. Pues nos dice aquí. La temperatura. Cuántas millas tiene el carro. La gasolina. Y las millas por hora de revoluciones. Nada más. También este símbolo que ven aquí arriba. Son las millas por hora. De la carretera. De donde usted esté. Lo que le llaman el Speed Limit. O el límite de velocidad. De cualquier carretera. Así que el sistema de navegación. Nos provee. La velocidad que usted debe ir. En cada carretera. En Estados Unidos. Si es que están en los mapas. Claro. Carreteras nuevas quizás no salgan. Pero la mayoría están ahí. Así que si nuevamente le doy al botoncito del gear. El Simplify se nos va. Y volvemos a la manera complicada de hacer las cosas. Aquí voy a dejarlo nuevamente donde estaba. En la posición de Trip Computer. Que es para informarle cuánto va. Millas por hora. Millas por galón. Etcétera. Ahora. Esto que ven aquí. Es el Old Pressure. Pueden ver la hora. También. Si yo cambio a Z Mode. Esta información me cambia. Porque usted puede seleccionar. Que quiere ver ahí. Ahora mismo nos está dando. La temperatura del aceite. Los GeForce laterales. Y claro. Pueden notar que la pantalla cambió a rojo. Este es mi modo favorito. Es como que lo mejor de dos mundos. ¿No? Tenemos todo aquí. Pero otra cosa que el Corvette C-Try. Que no teníamos antes. Este botoncito grande. Que está aquí. Y lógicamente. Es el botón más grande. En toda la puerta esta. Y esto es lo que hace. Usted lo aprieta. Y los retrovisores se cierran. También se abren. Y usted puede seleccionar esto. Programarlo. Para que cada vez que cierre el carro. Los retrovisores se escondan. Es la primera vez que el Corvette provee eso. Deja abrir la puerta del chofer. Y pueden ver aquí. Que hay dos botones. Este es para abrir. El compartimiento frontal. Este es para abrir. El compartimiento trasero. O el baúl. O la cajuela. Tenemos botones para las puertas. Aquí son Power Locks. Y este es el botoncito. Que usted aprieta. Para abrir la puerta. Es un botoncito. Tenemos botones para los vidrios. Y botones para los espejos. Ahora si tenemos asientos de memoria. Todos los dos LT y tres LT. Van a tener asientos de memoria. Para el chofer. Y asientos de memoria. Mir mi gente. Para el pasajero. Yo siempre bromeo. Que si usted tiene dos novias. Pues puede programar uno y dos. Para que no estén peleando. Con el asiento. Claro. No le recomiendo eso. Es un dolor de cabeza. Pero si. El Corvette si se lo recomiendo. Ahora pasando a la parte de arriba. Podemos ver que este es un 3LT. Se va a tener todo esto en suede. Que es con material de gamusa. Bien bonito. Y el techo completo. Va a estar en suede. Pero miren la costura francesa. En el techo. A ver si me puedo alejar un poquito. Que lo vean. Miren que lindo. Hasta el techo adentro. Lo hicieron bien bonito. Y este techo es removible. Usted puede soltarlo de ahí. Hay un handelcito aquí. Otro allá. Y el techo completo sale. Lo puede colocar en la parte posterior. Pueden notar aquí los botoncitos de OnStar. Y este botón que es para eliminar. O apagar el Motion Sensor. ¿Qué es el Motion Sensor? Pues un sensor de movimiento. Si usted lleva este carro. Un trailer para la pista. La alarma va a estar sonando todo el tiempo. Porque va a estar moviendo el carro. Así que le damos la opción de apagar eso. Para que no sea muy sensitivo. No le active la alarma. Los tres botones que ven aquí. Son para llamar a OnStar. Y claro. Tenemos las luces de emergencia. En caso de que haya una emergencia. Yo espero que nunca tengan que apretar ese botón. Y hay tres botones acá. Para abrir sus puertas de garaje. Esto es lo que le llaman homelang. En todos los dos LT y tres LT. Van a traer todo lo que están viendo aquí. No hay que pagar extra. Ah, retrovisor. Muy interesante. Es un retrovisor que les permite ver los asientos. Y un poquito de cristal de atrás. Más nada. Si usted quiere ver lo que está detrás del carro. No utilizamos esto. En lugar de eso. Usemos esto. Boom. Y ahora sí. Podemos ver lo que está sucediendo detrás del Corvette. Interesante por demás. Es que te deja gustar la cámara. Usted aquí puede utilizar cuán oscuro sea la cámara. O cuán clarito que quiere que sea la cámara. Si le damos otra vez al checkmark. Podemos hacer zoom. Y podemos hacer zoom in. Y podemos hacer zoom out. Y también podemos darle checkmark otra vez. Y hacer tilt. Podemos bajar la cámara hacia abajo. Miren el spoiler ahí. O podemos ver la cámara hacia arriba. Repite y dale spoiler. Para que no bloquee la visibilidad. Así que es una cámara. Es un monitor. O es un retrovisor. Retrovisor. Monitor. Usted decide cómo quiere que sea su cámara. A mí me gusta más el monitor. Sí. Cuesta trabajo acostumbrarse un poco a eso. Como usted esté manejando. Ve carros ahí bien cerca. Pero de verdad que 100% mejor visibilidad que no. Pues estos carros, claro. Tienen puntos de zona ciega muy serios. Usted no puede ver casi nada ahí. Pero sí. Los retrovisores se extienden bastante grandes. Y tienen sensores de la zona ciega. Para avisarle si hay un vehículo en esa sección. Deja apagar aquí. Estamos ahora mismo en el modo Z-Mode. Como pueden ver ahí que eso se enciende la Z. Si se preguntan de qué es la Z. La Z es por Zora. Zora Antov-Dunkov. Es considerado el padre de los Corvettes. Es el señor que más impulsó la idea de mover el motor a la parte posterior. Por años estuvo tratando de hacerlo. Él no vivió para ver esto en vivo y a todo color. Pero sí. Se logró su sueño. A pesar de no poderlo ver. Y gracias a Zora Antov-Dunkov. Es que este carro está aquí. Porque hubo muchos años donde estaban pensando dejar de hacerlo y todo eso. Zora siguió ahí mi gente. Y miren por fin. Finalmente se nos dio el Corvett con el motor a través. Miren. Y para darle las gracias al señor Zora Antov-Dunkov. En este vidrio del 2021 para arriba. Todos los Corvettes traen el vidrio delantero. La foto de Zora Antov-Dunkov ahí. Y está el padre del Corvettes. Interesante que ese señor era un ruso. Y le encantaban los Corvettes. Pueden notar otra cosa que no le había mencionado. Este retrovisor es dos pulgadas más largo que este. Es alguna cosa que usted nunca nota. Pero sí. Los carros de Mid-Engine. Los espejos tienen que ser más largos para poder ver la parte posterior del carro. De manera segura. Muchos fabricantes ponen el espejo más al frente. Pero en el caso de Corvettes los dejamos en el mismo sitio. A menos que yo no se los diga. Ustedes no se hubieran dado cuenta de eso. Así que aquí los dejo con el Corvettes, mi gente. Oh, déjame mostrarles el precio. Muy importante. Lo que todo el mundo quiere ver. Y esto, claro, ha sido un poquito controversial hoy en día. Por la cuestión del mercado. Pero en realidad usted nunca paga mucho por un Corvettes. Pueden ver las millas por galón. 19 combinados. 16 en la ciudad. 24 en la autopista. Yo tengo clientes que me dicen que le da 27, 28. Sinceramente, dependiendo de cómo usted lo maneje. Y pueden ver aquí la descripción del vehículo. Es un 2022 Corvette Stingray Coupe. 3LT. Y pueden ver el color ahí. Hypersonic Gray. Con el interior Jet Black. El motor es un 6.2 litros. Con la transmisión de 8 velocidades Dual Clutch. Es la primera vez que se ofrece un Dual Clutch en el Corvette. El precio base son 77,850. Aquí pueden ver todas las opciones del paquete Z51. Los asientos. También tiene el lift. También tiene el lift. Obedeo mencionarles el lift. Muy importante. Y el engine appearance package. Y podemos ver aquí un total de las opciones de 12,280 dólares. Para un total de 86,425 dólares. Pero como el mercado está bien malo. Aquí está el Dealer Market Adjustment de 40,995. Para un total de 127,420 dólares. O mejor oferta. Claro, usted puede hacer una oferta por este vehículo. Cuando usted guste. Y claro, puede ser considerado inmediatamente para ello. Así que los dejo ahí mi gente. Que pasen buen día. Déjame mostrarles el lift. Me había olvidado mencionarles el lift. Para que se cubren ahí un poquito. Así que cuando encendemos este aparatito. Miren que sencillo. Aquí hay un botón que dice lift. Lo pueden ver ahí. Así que cuando usted aprieta ese botón. Inmediatamente el carro empieza a subir. Pueden ver ahí que dice Vehicle Horizon. Sube dos pulgadas. Dos pulgadas en solamente tres segundos. Así que ahora tenemos el carro levantado. Debo mostrarles cómo se ve ahora. Ya que subió el lift. Muy importante. La puerta debe estar cerrada para hacer eso. Pero sí, miren cómo subió ahora el frente. Eso es para evitar que usted vaya a romper algo ahí al frente. Cuando se vaya a estacionar. Pero interesante es que este sistema recuerda mil lugares en el sistema de navegación. Así que cuando yo le doy al lift. Le doy a la cámara. Ahora estoy Vehicle Lowering. Bien sencillo. Cuando yo le doy al botón del lift. Me va a dar la opción de hacer Remember. Vean ahí que dice Remember. Si yo aprieto esta flechita aquí. El sistema de navegación va a recordar este lugar. Y cada vez que yo llegue aquí. Va a bajar, a subir el carro. Bien sencillo. Así que. Ahí los dejo mi gente. Este es el. Una belleza. Verdad que sí. Déjame apagarlo aquí. Le doy Lowering. Le doy Racing otra vez. Déjame bajarlo otra vez. Tienen que subir ahí. Son tres segundos nada más. Ahí voy bajando otra vez. Y un sistema hidráulico también. Así que ahí los dejo mi gente. Espero que les haya gustado el Corvette. 3LT Hyper Sonic Great. No se olviden de darle like a mis videos. Y suscribirse a mi canal. Próximamente voy a estar trayendo más sorpresotas. Así grande. Bien chula como este. Así que. Espero que les haya gustado mi video. Y si desean hacer una oferta. Pues ya saben dónde conseguirme. Aquí en Pam Chevrolet. Vamos a darle otra vez aquí. Ay que lindo suena. Ok mi gente. Que pasen buen día. Se les quiere de gratis como siempre. Y por ahora se despide su amigo Ángel de la Pam Chevrolet. Que pasen un lindo día. Y buen fin de semana. Bye bye.